Amigos, este es un programa Buenos Días con Aníbal. Voy a emitir una opinión. Los catedráticos que están acá son la persona facultada para decirme que está equivocado o está por ahí en lo correcto. Yo siempre he conocido que una de las causas de la creación de los barrancones donde viven los bastelleres, los setianos, fue una técnica balaguerista para no devolver los braceros después que terminaran la zafra a su país para no seguir pagando y no tener el inconveniente de las contrataciones. Y ahí esos ciudadanos se proliferaron en todo el país creando varios problemas. Problemas de salud, problemas de indocumentación, problemas inclusive de hacinamiento de la Nación Dominicana en esos ateles. Y aparecen hablando inclusive de corrupción, por eso, sindicalistas de Santiago, los que viven en Santiago, que los sumantes y los hueves traen de la vecina República de Haití dos, tres guaguas cada día pagando 15 mil pesos los chequeos para dejar pasar esa guagua y preñan el país de ciudadanos indocumentados que traen diversos tipos de productos ahí, inclusive ilegales, incluyendo armas de fuego y drogas y un sinónimo de cosas. Pero ahora, lo que tiene el dedito en la llaga es el asunto del canal que se está construyendo allí. Yo quiero saber ¿Quién es responsable de esto? ¿Y cuáles serían las consecuencias de la conclusión de este canal? Mira, Alberto, primero saludar a los compañeros que están viendo este programa y de los saludos que los mandan. Alguna gente quiero muchísimo, pero como son muchos, no voy a decir que el planeta es mayor dificultad. pero que sí, que lo estoy dando seguimiento, que después le escriba. Mira, el tema haitiano, Alberto, es un tema de mucha trascendencia y que va más allá del canal y del tipo de cosas. O sea, el país, la sociedad dominicana, los diversos sectores de político y económico tienen que entender que Haití es un país invisible, es un estado fallido. Es la alternativa que tienen los haitianos en este momento triste de su vida política o tirarse al mal caribe o comerse entre ellos o querer venir para la República Dominicana. Entonces, yo pienso que ciertamente nosotros tenemos el país en la línea general y no me refiero únicamente al gobierno, me refiero al país porque los intereses nacionales están por encima de todo, de gobierno, son todos los sectores que tenemos que comer en Haití y es en ese país. Bueno, el país está en la obligación de pensar en una ofensiva diplomática que permita que los países grandes que más se han beneficiado de Haití puedan intervenir, intervenir quiere decir invertir para hacer posible que los haitianos puedan vivir en Haití. porque hoy Haití perdón es un desorden organizado y eso definitivamente es mañana si no tomamos decisiones hoy mañana tendrán habrá consecuencias difíciles que lo vamos a lamentar en cuanto a la o sea aquí sabe que estamos lleno de Haitíano y estamos lleno de Haitíano porque es un negocio para quienes tienen la responsabilidad de evitar que los haitianos vengan acá pero cuando tienen mal tratados los haitianos hacen lo que sea y quienes tienen la responsabilidad de evitar que eso ocurra lo tienen como negocio eso lo sabe todo el mundo y eso entonces yo pienso que lo que tiene que ver con lo que primero que quita claro es que el río masacre es un río dominicano que nace en República Dominicana y que se extiende a todas sus fronteras en el territorio dominicano pero lo que se corresponde es que los dos países tienen una normativa para el manejo de las aguas internacionales ahora es difícil viabilizar eso porque Haití no tiene gobierno hay que decirlo todavía no se sabe si el canal que están haciendo es un canal para el Estado haitiano o es privado entonces frente a eso el gobierno tiene que hacer lo que haya que hacer para evitar que que ese desorden continúe porque si en crear las condiciones normativas del uso de las aguas se permite eso hoy mañana lo harán en cualquier circunstancia y eso debe ser un reclamo no solamente del gobierno del país de la sociedad entera que tiene que intervenir en eso no podemos dejarlo pasar con un acontecimiento más no podemos porque es un pedazo de la tierra de la isla que que ya no tiene ni siquiera ni siquiera no tiene agua que no tiene un árbol que no hay gobierno que la gente no puede salir porque 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 no pueden ir aquí porque no se encuentran por dios es de eso que estamos hablando entonces mi planteamiento es sencillo es primero que hay que establecer un protocolo con supervisado por organismos internacionales para para normar el uso de las aguas de los países de los ríos fronterizos y segundo que esa ofensiva tiene que continuar hasta el punto de que Haití se organice como sociedad se organice como país y los haitianos puedan vivir en Haití sin necesidad de que llegue un momento que la única alternativa sea venir para acá aunque se le cueste a los niños bueno usted está en compañía de un equipo que me gustaría conocer también sobre ese tema lo que opina el doctor no habla mucho del tema conmigo así que el licenciado Andrés Andrés Julio Novo buenos días primeramente le damos gracias a dios por habernos permitido este momento y le damos gracias a Alberto que nos ha permitido este espacio con nuestros compañeros Aníbal García Duvergén presidente de la unidad de movimientos independientes el tema de los haitianos es un tema muy controversial ya que la mayoría de hospitales como maternidad están abarrotadas de haitianas dando salud o sea todas esas haitianas de Haití se han trasladado a República Dominicana a dar a luz por no tener facilidades tanto económica como socialmente en su país porque Haití está arrastrando por una crisis muy fuerte económica entonces todos todos los haitianos se han desplazado a la República Dominicana provocando así lo que se podría decir una invasión haitiana las autoridades dominicanas tienen que tomar el rigor para poder controlar esto ya que eso en en cierto momento provocará cualquier tipo de de acción en contra de República Dominicana ok pues vamos a una pausa y vimos escuchamos al profesor Aníbal García Duvergé y al licenciado Andrés Julio Novoa hacer un análisis sobre el tema del canal canal que puede ser inclusive interés de algunos particulares para beneficios personales y no del gobierno vamos a una pausa y volvemos ahora vamos a ver